Bienvenidos, queridos alumnitos, a nuestra sesión titulada Medidas de Tendencia Central y Probabilidades. Dios mediante, tengamos un excelente día lleno de bendiciones. Nuestro curso es Matemática. Bienvenidos, queridos alumnitos. Media aritmética. Viene a ser la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Entonces, no olvidemos, media aritmética viene a ser la suma de todos los datos dividido entre el número total de datos. Por ejemplo, sean las notas de un grupo de alumnos las siguientes. 12, 15, 12, 11, 16, 19 y 12. ¿Cómo voy a hallar la media aritmética? Pues primero vamos a sumar 12 más 15 más 12 más 11 más 16 más 19 y más 12. Luego que hemos sumado todas estas notas, pues lo dividimos entre el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el total lo dividimos entre 7 y nos da por resultado 3 enteros con 85 centésimos. De esa manera se halla la media aritmética. ¿Cómo voy a hallar la media aritmética? Tenemos moda. Moda es el número que más se repite o de mayor frecuencia en el conjunto de datos ordenados. Tenemos ejemplo del ejemplo anterior. Tenemos la nota 11, 12, 12, 12, 15, 16, 19. Dice, es el número que más se repite o de mayor frecuencia en un conjunto de datos. ¿Quién se repite mayormente o con mayor frecuencia? Muy bien, el 12. Entonces, la moda es 12. Tenemos la mediana. Es el número ubicado en el centro de la ordenación cuando el número de datos es impar y la semisuma de dos centrales cuando el número de datos es par. Aquí tenemos el ejemplo del ejemplo anterior. Por ejemplo, los datos son impar. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La suma de, perdón, los datos son impar. Son impar. Ahora, el número de ordenación, la parte central, ¿quién es? Es 12. Entonces, la mediana es 12. No olviden cómo hallar la mediana. Probabilidades. En la actualidad, se ha inventado juegos en donde interviene el azar. Es decir, donde no se sabe quién va a ganar. Solamente se dan resultados probables. Por ejemplo, la fórmula de la probabilidad. Número de resultados favorables y total de posibles resultados. Esa es nuestra fórmula. No olvides, en la actualidad se ha inventado juegos en donde interviene el azar. Es decir, donde no se sabe quién va a ganar. Solamente se dan resultados probables. Tenemos la fórmula de probabilidad. Número de resultados favorables y total de posibles resultados. Ejemplo, si lanzo un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 5? Entonces, la fórmula, probabilidad, un resultado favorable es 1. Y 6 resultados posibles, 6. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 caras. Ejemplo, en una caja tengo 6 bolas de color verde y 4 amarillas. Si mirar, saco 1. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga verde y amarilla? Ya, pues probabilidad, en la caja tengo 6 bolas, 6, verdes y 4 amarillas. Entonces, tenemos 6 verdes y 4 amarillas. ¿Cuánto es en total? 10. Aquí ponemos el 10. Si mirar, saco 1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga verde y amarilla? Pues, ponemos probabilidad, este es el verde, este es el amarillo. Del amarillo, saco 4 y el total es 10. Entonces, vamos a, ¿qué vamos a hacer? Simplificar, aquí, mitad 3, mitad 5, 3 quintas, mitad 2, mitad 5, 2 quintas. Así, de esa manera, van a resolver los ejercicios. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que salga verde y amarilla? Listo, ahora vamos a trabajar. Calcular la media aritmética de las notas obtenidas por 11 alumnos del sexto grado en la asignatura de aritmética en el tercero trimestre. Estas son sus notas. Chicos, vamos, apliquen lo aprendido. ¿Cómo se halla la media aritmética? Vamos, ¿qué tenían que hacer? Sumar, muy bien, y luego dividirlo en el total de los datos. Vamos, chicos, ustedes pueden... Los ahorros mensuales en nuevos soles de Gabriel son 20, 25, 20, 20, 20, 25, 40, 50, 40, 50, 40 y 30. ¿Qué vas a calcular? La media aritmética, vamos, chicos, que hemos dicho suma de datos entre la cantidad de datos. La moda, el que se repite y hallar la mediana, el que se encuentra en la parte central. Vamos, chicos, hallar estas preguntitas. Apliquen lo aprendido. Ahora nos toca, indica cuál es la moda del siguiente conjunto de datos. Vamos, chicos, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es el que se repite más? Dado los siguientes valores de las edades de algunos niños de primaria, aquí están los valores de edades. La media aritmética, la mediana y la moda son... Vamos, ustedes pueden, chicos, háganlo. Bueno, chicos, ya hemos llegado a la parte final. Cuídense mucho, que tengan una linda tarde. Han muy limpio su tarea domiciliaria y ordenada. Los felicito porque la gran mayoría lo hacen muy bien, son muy ordenados. Y la mayoría, sus errores son muy pocos, casi nada. De esa manera, chicos, continúen siempre aplicando las reglas de ortografía. Hasta pronto, queridos alumitos, que tengan una lindísima tarde. Muchas bendiciones y éxitos.